La estima, simplemente el recordarte, parecía tan fácil, olvidarme de ti Mentiras que no estás, tú te quedaste, aferrada a mi vida, muy adentro de mí Diste por concluido nuestro amor, cuando dijiste que, en ti no estaba yo Que comprendiera que fue tu decisión, que ya no había cabida, para mí, en tu corazón ¿Por qué no te llevaste el alma mía? ¿Por qué dejaste al entero tu recuerdo? ¿Por qué hiciste amor, si tú sabías? A ciencia cierta, cuando te quería Dejaste tus raíces en mi pecho ¿Cómo quieres que cierren mis heridas? Si cada que yo vuelvo a recordarte Sin compasión alguna me lastimas ¿Por qué no te llevaste el alma mía? ¿Por qué dejaste al entero tu recuerdo? ¿Por qué no te llevaste al entero tu recuerdo? ¿Por qué no hiciste amor, si tú sabías? A ciencia cierta, cuando te quería Dejaste tus raíces en mi pecho ¿Cómo quieres que cierren mis heridas? ¿Cómo quieres que cierren mis heridas? Si cada que yo vuelvo a recordarte Sin compasión alguna me lastimas ¿Por qué no te llevaste al entero tu recuerdo? Sin compasión una ripping ¿Cómo quieres que cierren mis heridas? Gracias por ver el video.